Bueno, vamos a hablar de esta ayuda de 6 millones de dólares de la Unión Europea para bajar la tasa de femicidios. Basta con que ustedes vean, vamos a repasar esta placa para que ustedes vean lo que está pasando en la región. Obviamente el tema de los femicidios en la Argentina, tenemos una mujer muerta por algún familiar o su expareja, expareja o alguien del entorno familiar en general, cada 30 horas. Oficialmente también se puede decir cada 32 horas, son cada 30, 32 horas. Depende de qué organismo lo dé a conocer. Bueno, y ahí teníamos recién los países de la región, enseguida lo vamos a volver a repasar, que están... Acá está, gracias, la producción. Vean, en México, estas son las cantidades de femicidios durante el 2016. ¿Por qué ustedes dirán, si estamos en el 2019, por qué 2016? Porque son las cifras que se está basando en la Unión Europea. En ese momento eran cada 32 horas una mujer, pero ahora bajó, o sea, hay más femicidios. En México, 2.813 casos. En Honduras, 466 casos. Fíjense, en México, 2.000. Honduras, 466. En El Salvador, 349 casos. En Argentina, 254 casos. Y en Guatemala, 211 casos. Estos son casos registrados, oficializados por organismos estatales. No quiere decir que en la Argentina solamente tuvimos 254 casos. Hubo muchos más, pero que no se conocieron como femicidios. La justicia no los caratuló como tales. Los familiares no los denunciaron como tales. Hay un montón de cuestiones alrededor de los femicidios. Sobre todo un tema tabú, que es el tema de la violencia familiar. Es un tema que está puertas para adentro. Esto es lo que ahora está saliendo a la luz, de a poco. Por eso, de alguna manera, este programa se llama Spotlight. Como la película que ganó el Oscar acerca de los abusos sexuales denunciados por un prestigioso diario en Boston, dentro de la iglesia. Bueno, tenemos esta tasa de femicidios. Las Naciones Unidas agarran esta tasa y dicen, bueno, no. Nosotros tenemos que destinar dinero para bajar los femicidios. Y ahora sí, vamos a la otra placa, en donde tenemos justamente los femicidios en Argentina. Ahí está. Una mujer es asesinada cada 32 horas. Yo les decía, hay organismos que dicen cada 32, otros cada 30 horas nos agarramos de esta tasa, para no exagerar. Pero realmente es prácticamente una mujer por día o día y medio.